Hola, buenas. Aquí el mundo latino al teléfono, aquí en Tresplazar de hablar conmigo. Llamaba por un anuncio que he visto, que quería comprar unas ruedas y he visto que vendías una. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres esas ruedas de bicicleta? Sí, para una bici, son ruedas normales, ¿no? Ruedas, tipo carretera, ¿no? Las quitamos de una bici de un amigo que no la usaba ahí, que la tenía ahí toda vieja la bici. 60 euros por cada rueda. ¿Por cada rueda? Mira, tú me haces una transferencia y tú te vas a ir a donde tú quieras y no hacemos ahí ningún problema. No hace falta ni que tú y yo nos veamos. Esto es surrealista, tío. ¿Cómo que hazme una transferencia y te dejo la llave? No tengo ningún problema, yo se la vendo a otro. Pero su madre, tío. No, no. Las ruedas son robadas de mi bicicleta, que estaba aparcada de mi bicicleta. A mí tú no me vas a negociar el precio diciéndome eso, mi hermano. No, no te negocio nadie. Son robadas y las estáis vendiendo. Son de mí. Y al final os habéis equivocado de personas, porque resulta que yo trabajo con la policía, que soy mozo de escuadra. No hay forma de negociar un precio, mi pana. Que no, estoy negociando contigo. Son robadas. Si tú has perdido las ruedas porque no sabes cuidar tus cosas, no es mi problema. Estoy flipando en colores. ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Pero qué pasa que tú? Porque uno es latino y ahora yo somos todos ladrones. ¿Pero qué latino? Pero que no me explicas cosas. Tú eres el tren de turno. Por favor, déjate de historia. Tú eres el tren de turno. Eso es problema. ¿Pero qué dices? Que no, que no, tío. Que no quiero nada. Que te vayas a tomar por c*** ya. Las pici, las ruedas, todo. Que paso de todo. Que no quiero nada. ¿Qué pasa? Mis ruedas no valen porque son latinas. Que el hijo de p*** se me ha dicho ratista. Luego me ha dicho mini-trap. Que te den, tío. Que me dejes ya. Que tú porque soy latino no me quieras, Donald Trump. Hombre, venga, esto es lo que me faltaba por escuchar ya. Pero venga, hombre, que te den por c***, tío. Olvídame, olvídame. Déjame, déjame. Mira lo que te voy a decir. ¿Qué vas a decir? Para que tú no creas que son robadas las bicicletas, te voy a pasar aquí con el verdadero dueño de la bicicleta. ¿Pero qué dices? Michael, quiero una broma para Levántate y Cárdenas, tío. ¿Qué vas a comer con patatas? Yo soy Coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. Es imposible, tío. Además es que yo escucho el programa cada mañana. Estamos descojonando, pero de lo lindo, ¿eh? Un saludo para el programa de Cárdenas, para todo su equipo. Saludos.